¿Cómo va? Es una pregunta media de protocolo, pero ¿cómo estás vos? ¿Cómo fue estos días, esta semana? Sí, bueno, ya ha pasado casi siete días. Bueno, por ahí con uno que estuvo tanto tiempo en el club y bueno, terminar de esa manera, por ahí no era la pensada, pero bueno, la decisión estaba tomada, no se nos dio la posibilidad de mantener la categoría, pero bueno, esto continúa y la carrera está terminada y esperemos que la Villa en un futuro vuelva a la vez metropolitana. ¿Qué fue de la semana de Mauro Raberta ya sin ir a entrenar, levantándose un poco más tarde, disfrutando un poco más a la familia? Sí, tal vez hoy no se sienta mucho el dejar la actividad por una cuestión que estaremos en la etapa de las vacaciones, pero bueno, ya pensando en qué hacer en un futuro, ya tengo algunas cosas en la cabeza que tenía pensando hacía un año atrás, y bueno, disfrutar esto, ¿no? La familia, que por ahí uno no le podía dedicar mucho tiempo y tengo dos nenas muy chiquitas y bueno, por ahora con eso, ¿no? Prestarme la atención a la familia que es muy importante. Se rumoreó esta semana, no sé si te llegó a vos, lo vas a desmentir, voy a afirmar, ¿sonaste ya como el reemplazante de Jorge Vivaldo para hacerte cargo del equipo? No te entendí la pregunta, ¿sí? Esta semana sonaste como el reemplazante de Jorge Vivaldo para hacerte cargo del equipo en la primera C, no sé si sabés algo al respecto, si son solo rumores... No, 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 por ahora nada, no me ha llamado nadie, solamente, como te dije anteriormente, disfrutando de mi familia, sé que por ahí va a pasar de ahora a más esto, porque hace un tiempito ya hice el curso de técnico, tengo ganas de, bueno, de seguir aprendiendo, sé que es otra etapa de mi vida y bueno, tal vez cuando falte un técnico en San Carlos, sé que puede pasar esto, pero por ahora nadie se ha comunicado conmigo, no sé nada, solo estoy disfrutando de, bueno, fue un año muy duro para mí y estoy disfrutando un poco de lo que es mi familia, ¿no? Como compañero, como amigo, como hincha, como un referente del club, ¿te gustaría, si se da la posibilidad, que Leandro Martini se ponga a cargo del equipo? Sé que no depende de vos, claramente, te lo pregunto como un deseo, como un pensamiento. Si me preguntás si me gustaría que Leandro sea el técnico de San Carlos. Sí. Sí, pues se corta, sí, sí, obviamente, ojalá Leandro tenga la posibilidad ahora o en un futuro, es una persona que le ha dado muchísimo al club, es una persona que se merece, algún día está al frente del equipo, se ha preparado, bueno, ahora la tranquilidad está en gimnasia, pero sí, obviamente, yo me he hecho en este club con él, fue una de las personas que me trajo a este club y obviamente que la gente que es de acá, que se hizo en San Carlos, merece, ¿no? Como Leandro, ahora o el día de mañana, tener la posibilidad, ¿no? Mauro, te saluda Andrés Benítez Nela, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Te quería preguntar si el factor anímico influyó en los últimos partidos, porque en un momento de la temporada, sobre todo cuando asumió Jorge Ibaldo, estuvieron hasta cerca del reducido, pero en los últimos encuentros al equipo no se le dieron los resultados. ¿Crees que fue una cuestión de funcionamiento o el factor anímico influyó también? Sí, fue raro, porque el equipo venía haciendo una campaña buena hasta los últimos partidos, que eran los más importantes, que eran lo que iban a hacer que San Carlos mantenga la categoría. Pero bueno, creo que en las últimas cinco fechas se pudo sacar solamente cuatro puntos, y creo que, no sé si fue la parte anímica, ¿no? Creo que después del partido de colegiales, como que el equipo sintió el golpe, se jugaba el equipo con todos los puntos en ese partido, y no se pudo lograr, ¿no? Después fuimos a Atlanta, hicimos un buen partido, creo que hemos conseguido pocos puntos en las últimas fechas, que eran los más importantes. No sé cuál fue el factor, si lo anímico, lo futbolístico, pero bueno, fue ahí que quedamos condenados con el descenso, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Nico Guerrera te saluda. Bueno, en primer lugar, agradecerte por estos minutos, y en segundo lugar, preguntarte qué te generó al ver tanta gente en la sede social cuando partían a Casanova, tu último viaje como futbolista profesional. Sí, a mí lo que me generó, no solamente en ese partido, sino en los 15 años que tuve en el club, sinceramente lo de la gente de San Carlos es muy pasional, lo que me ha demostrado a mí y a mis compañeros siempre fue ese apoyo incondicional. Es más, cuando llegamos, después de haber defendido, había 20, 30 hinchas esperando en la sede, que en otro club por ahí te baja el descenso y... no, 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 desaparecen todos y te empiezan a putear y no queda nadie. La verdad que lo de la gente de San Carlos, yo le voy a estar agradecido de por vida, porque siempre, siempre dieron todo por los jugadores. Y bueno, es como te digo, muy, muy, muy pasional, muy de demostrarte mucho afecto y han estado siempre las buenas y las malas, ¿no? Mauro, haciendo un análisis de tu carrera, estuviste en los momentos más importantes, en los ascensos de Villa San Carlos, ¿con qué momento te quedás en la villa? Sí, por ahí siempre me hacen la pregunta de esta y obviamente que los más lindos son los dos ascensos, pero me quedo con lo que me dio este club de entrada, ¿no? Cuando yo estaba en un momento muy difícil, que había quedado libre el estudiante, que por ahí es un golpe muy duro para un jugador de fútbol, que se generan las expectativas de jugar en primera división, ese primer momento que yo llegué al club, ¿no? De un grupo muy lindo que me insertó en este club, que me enseñó lo que era el fútbol de asiento, que me enseñó a jugar en este club con la humildad, con el sacrificio, con el espíritu de ese amateur, me quedo con ese momento, ¿no? De ese primer grupo, esos primeros años que me recibieron, que la verdad me hicieron sentir muy cómodo. Después Mauro, haciendo también un análisis de este momento, creo que ustedes afrontaron también, fueron la cara obviamente del final, pero también fue un análisis de tres temporadas en las que no se hicieron bien los resultados. También afrontaron, creo, el encuentro con Almirante Brown, que fue, la verdad, era una verdadera final. Lo afrontaron de la mejor manera, con un grupo muy joven. ¿Cómo te quedás con ese último partido? ¿Crees que fue el mejor también de la Villa en el último tiempo, que estuvieron a la altura del encuentro? Sí, por ahí es como decís vos, no, 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 esto no era de este último tiempo, se venía acumulando de dos o tres años en malas campañas, que nos condenaron a llegar hasta acá, ¿no? Pero sí, creo que lo hemos afrontado de la mejor manera, era una cancha difícil. Hoy yo siento que Almirante no era más que nosotros, pero bueno, son partidos, hay que jugarlo, nos tocó ser derrotados. Como te dije, a veces hay situaciones buenas, a veces hay situaciones malas en el fútbol, te queda el sabor amargo, ¿no? Yo tenía fe que podíamos llegar a un partido más con ellos y definirlo en ese momento, pero bueno, ya no es momento de lamentarse, de mirar para atrás, y el club necesita mantenerse en una categoría C que es muy difícil y tratar de volver a la B metropolitana, ¿no? Pollo, ahora que lo vas a ver del lado de afuera, dijiste que la primera C es una categoría difícil, ¿qué análisis tenés de la categoría? ¿estuviste siguiendo tus últimos años, a comparación de cuando jugaste en la primera C y después subiste a la primera B metropolitana en 2009, para vos es igual, se modificó en algo? Sí, sí, siempre me gustó mirar la C, porque es una categoría que estuve mucho tiempo, han bajado muchos jugadores de la B metropolitana a jugar en la C, hoy sé que es más competitiva, que es profesional, ¿no? Existe un contrato, yo cuando jugaba en la C no existía lo que era un contrato, sé que ha crecido muchísimo, sé que hay equipos importantes todavía que le cuesta ascender, como el Aferrer, central Córdoba de Rosario, bueno, ahora no tengo, sé que hay equipos que han ascendido como el Tifangó, que son equipos fuertes de su cancha, que está Victoria Narena ahora, es una categoría muy linda, muy linda para el jugador de fútbol, para el jugador que quiere crecer, pero bueno, hay que ser precavido como en toda categoría, creo que no hay partidos que se hacen muy parecidos a la primera B metropolitana en la C, por ahí las canchas no son las mismas, pero son partidos friccionados, y que bueno, que a la Villa le va a tocar, le va a tocar una categoría que conoce, que ha estado muchos años, y tal vez eso hay que aprovecharlo, ¿no? Mauro, te quería hacer también hincapié en la arenga que tuvieron en la previa del encuentro con Almirante, vimos después los videos en redes sociales que subió el club, la verdad que fue emocionante, ¿no? Sí, sí, la ha hecho ahí el profe, la verdad, bueno, marcarnos lo que hayamos logrado hasta llegar hasta ahí, muy emocionante, son cosas que quedan para el recuerdo de uno, y bueno, es importante, pero bueno, te vuelvo a repetir, nos queda el sabor amargo de no haber podido ganar este partido, ¿no? Ayer te escuchaba en otra entrevista que diste por la tarde, y me quedé con una frase, a ver si la podés profundizar, dijiste que le llegó como de golpe el ascenso a la B nacional a la Villa, y que como club no estaban preparados, que fue como un golpe muy duro, palabra más, palabra menos, dijiste. ¿Te podés explicar un poquito mejor? Sí, no, no, lo que vos decís, me parece que San Carlos creció muy rápidamente, que fue un premio ese ascenso al Nacional B, fue un premio por ahí, nos tocó un Nacional B muy complicado por los equipos que había, ¿no? Porque si vos repasabas equipos muy importantes, con jugadores que se bajaban de primera A, nosotros veníamos de jugar con jugadores de primera D, de toda una vida, y por ahí sí, nos costó en todo sentido, nos costó tanto institucionalmente, con muchos gastos en viaje, con un armado de plantel que por ahí no estaba, no tenía las características de un equipo de Nacional B, ¿no? Los presupuestos eran muy, muy largos a lo que era lo de la Villa, y tal vez dio un paso muy gigante a lo que le podía dar al Club, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí. No, perfecto, la verdad que una explicación muy clara. Para cerrar de mi parte, ¿cómo analizaste el trabajo en el último tiempo de Jorge Ibaldo? ¿Qué les inculcó en este último tiempo? También afrontaron una etapa muy difícil. Bueno, ¿qué nos podés decir del trabajo de Ibaldo? Sí, sí. Cuando agarró a Ibaldo, agarraron una situación muy complicada para nosotros, con pocos puntos, y la verdad tuvo... reunió una gran cantidad de puntos, terminó un muy buen primer semestre, que fue donde le aportamos los puntos almirantes que necesitábamos, y bueno, estuvimos ahí, estuvimos ahí, nos faltó poquito, nos quedamos con esa gana de jugar un último partido, pero bueno, el fútbol es así, a veces toca momentos buenos, momentos malos, y creo que vamos a tener revancha, ¿no? Mauro, te hago la última, te agradecemos estos minutos con las voces del ascenso, ¿Platense fue el mejor? ¿O creés que también pudo haber ascendido estudiantes? Sí, no, no, Platense fue el mejor, yo te lo transmití a mis compañeros, y me parecía... me parecía que era un equipo que intentaba, que cuando fuimos a jugar a la cancha de ellos, nosotros lo atacó muchísimo, siempre nos obligó, un equipo que marcaba la diferencia, más en cancha nuestra, que era difícil ganarnos, ganó uno a cero, después otro equipo que me pareció, que hizo las cosas muy bien, fue a Casuso, no le alcanzó, pero terminó creo en el tercer puesto, y mis candidatos estaban entre esos dos equipos, entre Platense y a Casuso. ¿Crees que a Casuso va a ganar en el reducido? No sé si lo va a ganar, pero va a estar ahí, es un equipo muy parejo, un equipo bien de la categoría, conoce, conoce, tiene un técnico que conoce muy bien a los rivales, es un técnico que está de muchos años en esta, en esta divisional, y bueno, creo que va a estar ahí, el estudiante tuvo un golpe muy grande, le va a costar un poquito más, pero bueno, el reducido es una lotería, así que veremos quién asciende. ¿Personalmente te gusta el reducido o preferís que asciendan primero y segundo? No, no, me gusta el reducido, es un lindo desafío, es un lindo desafío, juegan los mejores equipos, me ha tocado jugarlo también, y es muy apasionante el reducido. Te mandamos un abrazo grande, Mauro, lo mejor, y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, y bueno, por acompañar a San Carlos, así que les mando un abrazo grande, y les doy lo mejor. Pasaba el eterno capitán, el número 3, el pollo Mauro de Roberta.